Textiles Arcaoglú Dime. Hola, Saika, llamé para decirte algo. ¿Qué quieres decirme? Esta noche abriremos la escuela, ¿vendrás, cierto? Ay, claro que sí. Tengo que estar ahí. Creo que podríamos salir después de la inauguración. ¿Qué dices? Haríamos algo divertido. Está bien, ya veremos. Voy a tomar eso como un sí. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa, Sihan? ¿Ahora habla solo, hijo? Creo que en realidad nadie me toma en serio. Al parecer es sobre mujeres. ¿Acaso sabe de esos asuntos? Sí, desde luego. Ah, entonces voy a dejar que su vasta experiencia me ilumine. ¿Qué sucede? Bueno, ¿puede aconsejarme primero? Las mujeres son más inteligentes. Ay, por favor, dígame algo que yo no sepa. Juro que de repente comenzó a brotar mucho fuego. Y luego miré para ver qué podía hacer. Y cuando me di la vuelta, di un salto de tres metros. ¿Y por qué? La presión del agua suele ser muy fuerte. Y mi amigo me hizo salir volando. Debe ser agradable salvar una vida. Esa es la parte más hermosa de mi trabajo. La satisfacción moral. Entonces, que Dios siga bendiciendo a todos los bomberos. Que así sea, gracias. Misahar, cuando sonríes, tu luz es... ¿Qué? Hermosa. Escucha, yo... Tengo que irme. Alguien podría verme. No quiero que comiencen a hablar sin razón alguna. Claro, sí, te entiendo. Escucha, tengo que ver a mi hermano. Y se hace tarde. Nos vemos después. ¿Esta noche? ¿Qué? Yo también iré a la inauguración de la escuela. Entonces, ahí nos veremos. Nos vemos. El señor no está. El señor Masit no está. Y Fiyen tampoco. El señor Kerim no está aquí. Entonces, ¿quién firmará esto? La señorita Pelín. Ah, señorita Pelín, bienvenida. Escuche, debe firmar estos documentos para llevarlos al banco. Saika, trabajas demasiado. Deberías tomar tiempo libre. Oh, claro, querida. Hoy está muy contenta. Eso parece, ¿no? Ya veremos por qué. Aquí está. Bienvenido. Gracias, Neriman. Espero no llegar tarde. No. Acabamos de llegar. Siéntate. Mi tía Gulteer. Masit. Mucho gusto, señora. Neriman me ha hablado de usted. Mucho gusto. No tenemos mucho tiempo. Así que seré lo más breve posible. Adelante, por favor. Neriman me ha dicho algunas cosas. Sé que ustedes dos se quieren y... que quieres casarte con ella. Gracias. Quiero mucho a Neriman. Muy bien. Entonces, lo de la boda es en serio. Así es. Quiero casarme con Neriman. Tía, ¿no lo estás presionando un poco? Hija, estas cosas son importantes. Porque esto no es un juego. Sí, la entiendo. Entiende que no es una broma. La situación en casa es grave. Neriman y su padre han tenido problemas por el asunto de la boda. Conozco muy bien a mi hermano. Y bueno, creo que... él aún no confía en usted. Y yo creo que tiene razón. Tía. No te metas, Neriman. Porque vine aquí para hablar con él. Somos personas tradicionales. No confiamos en las súbitas promesas que se suelen hacer de matrimonio. Y menos como ocurren hoy en día. Los corazones jóvenes son muy difíciles de controlar. Y un día dicen estar muy enamorados. Y al siguiente, los chicos ni siquiera recuerdan haber prometido algo. Si la quiere, se casarán. Vendrá a nuestra casa. Y lo más pronto posible, va a pedir la bendición de su padre. Es una tradición respetable. Un matrimonio debe hacerse oficial. Estoy segura que eso tranquilizará al padre de Neriman. En verdad, hijo, cada día hay una nueva tensión en nuestra casa. Y es una lástima por ella. Así que si usted habla en serio... Señora Goulter. La entiendo muy bien. No se preocupe. Bien. Neriman, anda, cariño. Ya tenemos que irnos. Nos desaparecimos de la casa. Tía, ¿podrías darnos solamente unos minutos? Está bien. Iría a sentarme en esa mesa. Está bien. Me dio gusto conocerte. Igualmente. Todo tiene que ser perfecto. No olviden los detalles del pastel de compromiso. Ya tomamos nota de todo, señora Faisá. La ceremonia será una reunión familiar, pero... Eso no quiere decir que no deba ser perfecta. No se preocupe. Entiendo exactamente lo que usted quiere. Excelente. Estamos en contacto. Que tenga buen día. Ah, Duygu. ¿Hay algo que quieras decirme acerca de la fiesta de compromiso de tu hermana, querida? Así es. Ya cancelala. Cariño. Debes acostumbrarte a todo esto. Ojalá fuera la única que tiene que acostumbrarse. Si a quien te refieres es Amasín, no te preocupes, Duygu. Todo va a salir bien. Está bien. Nos vemos luego. Duygu. No llegues tarde a la reunión, cariño. Nos vemos, madre. Masid, te extraño mucho. Yo también. ¿Estás enojado porque vine con mi tía? Claro que no. Tenía que conocerte. Y yo sabía que se aclararían muchas dudas cuando ella te conociera. Masid, no sabes lo contenta que estoy, mi amor. Dariman, yo... Te pusiste un poco nervioso cuando la viste, pero lo manejaste muy bien. Masid, ¿sabes? Papá está enojado conmigo. Vivimos bajo el mismo techo, pero apenas si me habla. En fin, esa es su manera de castigarme, alejándose de mí, ¿comprendes? La situación con mi padre no es muy diferente. En realidad... Escucha. Sí, lo sé. Pero poco a poco lo iremos enfrentando. Mi tía nos ayudará. Papá se tranquilizará cuando entienda que vamos a casarnos. Y si crees que con eso mi papá se alterará, estás equivocado. Neriman, yo... Masid, estoy tan feliz como no te imaginas. Hoy no quiero que pase nada malo. Por favor, por favor, por favor. Conociste a mi tía. Y esto es... Y esto es como... Como si ya estuviéramos comprometidos. Neriman, Belín y yo... Lo sé, Masid. Sé que tuviste una relación con ella. Y nosotras tenemos una relación familiar, pero... No pienses que yo haría algo para confrontarme con ella. Yo nunca haría algo para lastimarte, Masid.